Epoca de Navidad Corría el 1800 Ahí sacó un niño pequeño y las iba a pasar en un desbamugriento Sin amistades siempre estaba solo Pidió a las estrellas tener un amigo Con el que poder jugar y a la mañana siguiente su deseo fue concedido Una cajita feliz llena de colores y payasos pintados en ella Y esa maníble la movió sin cautela pa' ver que había ahí Solo la canción Coco de Wessel y salió un payaso de larga nariz Muy colorido y el payaso dijo Muy buena soy de aquí vengo para hacerte reír Soy un payaso mágico y como tú yo me quiero divertir Y me adapto a tu personalidad es decir que me gusta todo lo que te gusta a ti Estaba encantado de su nuevo amigo todo el rato jugaba entretenido Hasta con días sin ningún motivo quiso agredir al gatito del vecino Estaba la culpa Jack pero su madre no lo pudo observar En un internado me dieron a Isaac sin más pero su cajita no se pudo llevar A Dios querido amigo te echaré de menos En mi caja metido me estoy descoloriendo Los años han pasado y sigo aquí encerrado Espero tu regreso y estar cual el pasado Los padres de Isaac murieron y volvió de nuevo a la casa la cual heredó Jack escuchó como alguien subió las escaleras y entró a la habitación Es Isaac, está muy cambiado juguemos de nuevo toca la canción Pues para su decepción Isaac por completo su cajita ignoró No lo creyó, entriseció al ver que su amigo no le recordaba Isaac invitó a su casa a un amigo y ya pudo ver como se peleaban Se convirtió en un asesino experimentado y sus obras creaba Dentro de su caja Jack alucinaba y un día fue liberado por las malas Nos vemos de nuevo Isaac no tengas miedo Mis colores se fueron Y ahora soy blanco y negro Solo quiero que juguemos Tu lengua y dedos arranquemos Recordemos, me gusta lo que te gusta y ahora quiero asesinar memos Evanecí 20 años en esa cajita y ahora me vienes ignorando Vas a saber lo que es bueno, vas a sentir todo el dolor que yo he estado pasando Tengo clavos en tus ojos para mantenerte todo el rato despierto Voy a rajar tu barriga y dejar un lazo de intestinos bien al descubierto Llenar tus tripas de insectos para ver como te devoran lento por dentro Sacaré tu corazón y mientras va latiendo vas a ver como ya estaré riendo Finalmente he sido liberado Ahora puedo repartir mi felicidad a los niños del mundo Eso te pasa por no saber valorar a un amigo de verdad